¡Para ti! ¡Escúchalo! Hola, sí. ¿No es lo que sí, chicos? Y vamos a ver a la cumbia. Conchador, conchador. Hola. Me grita, déjate ver De la cabeza a los pies Me grita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Cumbia Y de la buena Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos Recordarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás Aunque tú me digas Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás Sabor Ahora que lo vayan A la gente linda Las Totoritas Las Totoritas Tanto, tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Ahora dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Eres tú mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Y con la palma arriba Con la palma arriba ¿Cómo lo van a ser La gente linda de todos los barrios? La familia Alpaja Con mucho cariño Ahora mirá amigo Coco ¡Ay, ay! ¡Salud Coco! ¡Salud, salud! Casi campeón, casi campeón ¿Cómo quieres tú? Roba mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre errante Soy un pobre caminante Que yo ya no tengo nada En tu corazón Voy sincero Que vale más que el dinero En tu corazón Voy sincero Que vale más que el dinero ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero De tanto que te quiero Yo estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Un arduo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Un arduo ardiente Mucho tiempo Mucho tiempo Te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Toma esos cervecitos chicos Que se les seca la garganta Igual que la cumbia Sí, la cumbia sabrosa Y lo bailas tú Y lo gozo yo Y lo disfrutamos Y lo disfrutamos Todos juntos En este hermoso barrio De las Tororitas San Juan del Urigancho Y con tu revelación De la cumbia Para que sientas La diferencia Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Más o menos